Bueno, nosotros como universidad siempre estamos pensando en el tema de la prevención, de los estudiantes, del personal administrativo, de docentes y de personal que también es de servicios generales, así como toda la comunidad universitaria. Entonces nosotros tenemos un equipo de prevención. Este equipo de prevención es a través de nuestras brigadas, y nuestras brigadas siempre están recibiendo capacitación en algunos temas que les permitan en algún momento brindar el soporte adecuado a la comunidad universitaria. Nosotros al momento nos encontramos en el parador turístico La Chorera con una capacitación a las brigadas de seguridad, brigadas de respuesta de la Universidad Politécnica Salesiana, que han tomado en contacto con nosotros. No es la primera vez, ya se lo hacía antes de pandemia, y este año hemos retomado. Se han entrado nuevamente en contacto con nosotros, y pues estamos acá capacitando en el tema de atención prehospitalaria, en el tema de trabajo en equipo, y un poco en el tema de trabajo con cuerdas, rescate con canastillas en La Chorrera como tal, aprovechando el entorno, aprovechando ese parador turístico también, que ellos lo conozcan. La institución se ha preocupado muchísimo por capacitarnos para poder brindar a los estudiantes una adecuada evacuación, un adecuado cuidado. Por ejemplo, en este momento nosotros nos encontramos en una capacitación de nudos para rescate y formas de evacuación. Como ustedes ven, estamos aprendiendo a hacer nudos, como en la escuela, pero bueno, estos son ya para poder salvar vidas, o poder bajar, o poder movilizar a personas, transportar personas que se encuentren en pisos altos a otros lugares seguros. Nosotros estuvimos ya con un grupo anterior, hace una semana vinimos acá también, estuvimos más o menos ahí con 30 personas, hoy estamos 20 personas, y estamos pensando en cubrir 50 brigadistas en esta etapa. Nosotros tenemos más o menos unos 90 brigadistas dentro de la universidad. Bueno, hicimos dos grupos de personal de bomberos e instructores, todos de forma voluntaria están acá o estamos acá. Hemos hecho seis por grupo, seis instructores, bomberos, paramédicos, técnicos en rescate con cuerdas, están dando el contingente. Estos espacios nos conectan con la naturaleza, con nosotros mismos, y nos ayudan a regenerarnos, y creo que en temas de capacitación, nos ayuda para que no se vuelva una capacitación fea, aburrida, sino más bien nos conecta con la naturaleza. Sí, la universidad tiene incluso algunos eventos pequeños donde hemos participado brindando soporte, así también los brigadistas han participado brindando soporte también en algunos accidentes de tránsito, no necesariamente en horas laborales, ellos cuando han viajado o están en algún feriado, como ya conocen estas técnicas y están cerca del evento, pueden brindar un soporte hasta que lleguen las unidades de socorro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!